Por las calles de Somoto, deambula un personaje muy particular, Rudy Selva, un hombre querido por todos y que para muchos es el más eficaz medio de comunicación. Rudy Selva Godoy, mi primo, para unos un excéntrico, para otros un hombre que se mueve de manera eléctrica por todo el pueblo de Somoto, regando nuevas y viejas noticias de todo color, calibre y textura. ¿Quién es Rudy Selva Godoy? Casi preferimos que él lo diga. Bueno, yo soy un humilde vendedor de periódicos que me gano la vida vendiendo periódicos. Yo vendo todos los periódicos, de derecha y de izquierda, la prensa, Nuevo Diario, Barricada y la tribuna. Y así yo ando conversando con todas las personas de Somoto, me conoce toda la gente de Somoto. También yo me mantengo informado de todos los acontecimientos de Somoto, de lo que sucede en Somoto, quién se murió, quién está grave, quién llegó recientemente a Somoto del extranjero, quién se fue de Somoto para otro país y ya no va a regresar. Sabemos que hablas varios idiomas, Rudy. No, yo he estudiado en inglés y estudié idioma ruso también, y he estudiado el portugués y el francés, pero el que domino es el inglés. Dicen que nadie conoce a Somoto como la palma de su mano, como Rudy Selva Godoy. Sí, yo conozco a Somoto como la palma de la mano, conozco calle por calle, barrio por barrio, casa por casa. Y personaje por personaje. Y personaje por personaje también conozco, ¿verdad? Personaje por personaje. ¿Cuál es tu mayor ilusión, Rudy Selva? Mi mayor ilusión es vivir unos 90 años, unos 90 años. No morirme ahorita a la edad que tengo. Tengo 60 años, pero quiero vivir 30 años más. Dicen que sos un lector infatillable. Ese es mi hobby, esa es mi afición. Yo vivo leyendo constantemente, toda la noche vivo leyendo. Antes de acostarme, lo primero que hago es leer. Me gusta leer todas las lecturas. Y me gusta enriquecerme vocabulario con el idioma inglés, que es el que más domino yo. Toda la noche lo vivo estudiando, este idioma inglés, porque sé que es el más útil y más universal. Y también porque me gusta enseñar a las personas que no saben. Rudy Selva Godoy, un personaje pintoresco, culto, versátil. El hombre que riega la noticia por todos los ámbitos de Somoto. Rudy Selva Godoy, un arquetipo del auténtico somoteño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!